Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse a nuestro octavo evento virtual Bancaribe Digital. Esta serie de eventos que comenzamos a finales del año pasado nos ha permitido comunicar una serie de temas muy interesantes como han sido por ejemplo la transformación digital en la banca, profundizar en la banca digital, ver algunos casos de uso como la inteligencia artificial aplicada a la atención al cliente. Hemos conversado también en Bancaribe acerca de los mecanismos de cambio que tenemos a través de las apps digitales y más recientemente conversamos también acerca de la ciberseguridad, importante para nosotros en Bancaribe. Pero hoy nos trae un tema de muchísimo interés. Para aquellos que nos movemos en el mundo de los servicios y la atención al cliente, con la genuina preocupación de mejorar y superar las expectativas del cliente, que arranca todo desde la escucha activa de los usuarios y actualizar las plataformas tecnológicas, automatizar, digitalizar, procesos que han sido dispensables para la atención al cliente y no menos importante la incorporación, como les mencioné, de la inteligencia artificial, que es un gran avance en todas las áreas, pero la tecnología no es nada si se dibuja de lo humano. Por esa razón, la experta que nos acompaña en este evento profundizará en una tendencia entre la tecnología y lo humano, al que bailan al mismo tiempo. No obstante, la tecnología y el servicio de lo humano favorecen la experiencia digital. Por lo anterior, experiencia digital del cliente, de la transacción a la relación, es el título de nuestro webinar de hoy. Porque apostamos a tener con nuestros clientes una relación profunda que trasciende más allá de la transacción. Un objetivo caduco del marketing del pasado y que ahora la tendencia del marketing 5.0 nos abre una nueva ventana que nuestra invitada va a profundizar. Les invitamos a mencionarnos en las redes sociales, en Twitter e Instagram, como arroba bancaribe, y etiquetarnos con los hashtags, hashtag experiencia digital y hashtag bancaribe digital, y a reservar su pregunta para el final de la presentación. El chat va a estar activo durante la ponencia. Sin más, voy a presentarles a nuestra ponente, María del Pilar Modroño, profesora y consultora experta en mercadeo relacional. Le gusta que le digan Pili y estudia en la casa que vence las sombras, la Universidad Central de Venezuela, una hermosa profesión del área de salud, nutrición y dietética. Pero con los años se dio cuenta que había otras maneras de alimentar al ser humano. Ella estudió dos especializaciones más en psicología y un máster en B.A. en España, los cuales le abrieron el mundo de los ojos y vio lo importante que era el servicio. Actualmente está finalizando su tesis doctoral en Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Simón Bolívar, en Caracas. Su investigación está dirigida a estudiar las estrategias de las organizaciones de servicio, el amor y la lealtad hacia las marcas. Ha sido becada en la Universidad de Harvard en dos oportunidades, a través del programa que tienen los profesores iberoamericanos de la Real Colegio Complutense. Trabajó cinco años en la industria petrolera y diez años en la industria farmacéutica. Fue profesora de mercadeo en Elieza y dicta la materia de mercadeo relacional en la maestría de mercadeo de la UNIMES. Es consultora en el área de mercadeo y coordina el diplomado de gerencia de empresa de servicio en la UNIMES. Dicta mercadeo deportivo en el diplomado de gestión deportiva FIFA y ha sido invitada a dictar conferencias sobre el tema en muchas universidades en más de diez países. Ha transmitido su mensaje fundamentado en propuestas gerenciales a más de cincuenta mil personas, más de seis mil cuatrocientas horas de facilitación y por encima de todo, cree en la capacidad de cambio del ser humano. Gracias Pili por acompañarnos en este encuentro. Adelante con tu presentación. Muchísimas gracias Virginia, muchísimas gracias a todos por esta maravillosa oportunidad de estar aquí, Mariel, además de compartir contigo este tema que nos apasiona y que creemos muchísimo en él. Y que tiene que ver justamente con esa experiencia que viven los clientes a través de este marketing 5.0. Antes de hablar del marketing 5.0, específicamente hablando, yo quisiera hacer un preámbulo, una introducción, hablando de un tema que posiblemente no es más sencillo, pero que es vital tomar en consideración. Este señor que está aquí, este flaquito que está aquí, con cara y yo no fui, normalmente la gente que es súper inteligente tiene una cara y yo no fui que no puede con ella. Bueno, este es un ejemplo tal cual de lo que estoy hablando en este momento. Yuval Noah Harari, él es profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, él tiene un doctorado, si mal no recuerdo, en procesos bélicos de la edad media. Bueno, resulta que cualquiera de ustedes diría, madre mía, pero a este señor no se le ocurrió estudiar otra cosa más. Bueno, ustedes saben, ¿quién sabe de comportamiento humano? Este señor. ¿Quién sabe de paz? Este señor que está acá. Él ha escrito varios libros, tres de ellos son muy conocidos, son muy famosos. Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI. Les recomiendo los tres libros. Ha despertado unas pasiones, unas a favor, otras en contra, pero a mí particularmente me gusta mucho la manera en que él plantea lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. Bien, específicamente en el libro Homo Deus, él nos plantea que salvo escasas excepciones, los tres problemas que estaban ocurriendo en el mundo eran justamente el hambre, la peste y la guerra. Lamentablemente, sabemos que hay algunos lugares del mundo donde, por ejemplo, el tema del hambre sigue siendo un issue, sigue siendo un problema. Pero él dice que salvo escasas excepciones, estos realmente no son parte de la agenda humana del siglo XXI. ¿Qué propone él como los tres espacios claves de la agenda humana del siglo XXI? Sin duda, la inmortalidad del ser humano, la felicidad y la divinidad. En relación a la inmortalidad del ser humano, esto es un tema que está absolutamente descrito, muy estudiado y posiblemente en el año 2045 esto ya sea una realidad. Pero les comento algo, pudiera ser que sea antes, gracias a la pandemia, muchos temas digitales más bien aumentaron su velocidad y puede ser que este tema de la inmortalidad del ser humano ya sea un hecho antes del 2045. ¿A qué me refiero con la inmortalidad del ser humano? Sí, tal cual lo que ustedes están pensando, es decir, no nos vamos a morir nunca. Bueno, tanto como nunca, no, pero como que tú dices, bueno, ya cumplí mi misión, ya hice todo lo que tenía que hacer, ya me han cambiado los dos riñones tres veces, el hígado dos, ya, como que está bien, ¿no? Es suficiente, pero sí, chicos, perfectamente y de hecho ya es un hecho a través de todo este tema tecnológico que se puedan imprimir órganos, ¿no? Y ahí evidentemente te estás ahorrando muchos inconvenientes que tienen que ver justamente con la utilización de medicamentos para evitar el rechazo del trasplante de órganos. Es decir, es un tema que desde donde lo veas la tecnología está presente. Por otro lado, me va a saltar el tema de la felicidad porque lo voy a retomar y quiero cerrar justamente con ese tema, es el de la divinidad del ser humano. Y no crean que es un tema de ego, es todo lo contrario. Homo Deus, de hecho por eso así se llama el libro, es a través de ese proceso de búsqueda de la divinidad del ser humano, elevar los niveles de conciencia de todas las personas del mundo. Y de hecho, esto es un parecer muy particular como investigadora del área social, como investigadora del área del mercadeo, de vuelta, del mercadeo, de vuelta, del mercado. Entonces, antes, sin duda necesitamos entender que existe otro en mi ecuación, en mi ecuación como ser humano, en mi ecuación como profesional. Y si yo no lo tomo en consideración, posiblemente estemos más cerca del final de esa raza humana como la estamos entendiendo ahora desde hace un buen tiempo para acá. Porque sin duda, el poder entender que el otro es importante es fundamental. Incluir a la otra edad dentro de mi ecuación de vida es fundamental. Y por último, como les comentaba, la felicidad. A mí me llama muchísimo la atención por el bagaje académico que tengo, porque me paro en esos detalles que me parece increíble que todavía estemos buscando la felicidad. Y pareciera, no sé, es simplemente mi percepción, y quisiera de alguna manera también validarla con ustedes, ¿por qué seguimos buscando la felicidad? ¿Será que estamos buscándola en el sitio incorrecto? ¿Será que estamos pensando que con un apartamentote, con todo el tema digital presente, así voy a ser feliz? Con una camionetota, con un relojote, viajando todos los años. Creo que nos estamos buscando en el sitio correcto y sin duda la felicidad existe. Yo creo en la felicidad, pero creo que es la felicidad que encuentras justamente cuando tú te ves en el espejo, porque es ahí donde está la felicidad, es adentro. La búsqueda de la felicidad no es afuera. La búsqueda de la felicidad no es una cosa. La búsqueda de la felicidad es algo que tiene que ver con nosotros y la manera en que nosotros interactuamos con el resto de las personas. Y algo que me llamó mucho la atención de este libro también, además que el libro de verdad, si ustedes quieren dormir, no agarren este libro, porque es que no van ni a pestañear, de verdad. Es un libro súper interesante y muy cuestionador del quehacer humano en los actuales momentos. Y él plantea que realmente debemos proteger a la humanidad de los peligros inherentes a nuestro propio poder como raza. Es decir, que cuidado si nosotros los seres humanos somos nuestros peores enemigos. En este libro él plantea que de alguna manera los seres humanos en este momento estamos siendo básicamente algoritmos y genes. Y que existen nuevas tecnoreligiones, principalmente el dataísmo y el tecnohumanismo. Es decir, como de alguna manera nosotros estamos entendiendo que ya los seres humanos no es que seamos más o menos. Es una concepción completamente diferente de los seres humanos y lo más importante es qué podemos hacer con ello. Y ahora me tomo la libertad inclusive, y creo que es una muy buena noticia, cómo se ha logrado demostrar, científicamente hablando y desde el maravilloso mundo de la medicina, la epigenética. Sí, somos genes, pero hoy ha quedado total y absolutamente demostrado, gracias a la ciencia, que nosotros somos mucho más que la información genética, con la que se juntó la información de papi y mami. Y que a través de la epigenética nosotros no vamos a poder cambiar esa información genética, pero sí la expresión de esos genes. Es decir, esto que tenemos en nuestras mentes de, bueno, no, mi familia todo el mundo muere de cáncer. No, usted no se quiere morir de cáncer, aunque tenga la información genética, si hace, si cumple ciertos pasos por un tiempo prudente, la posibilidad de que te mueras de cáncer es muchísimo menor. Hasta ahí hemos llegado. Es decir, creo que en este sentido son muy buenas las noticias que tenemos disponibles. Resulta que hay otro señor, este, mírenle a la cara, yo no fui, que tiene, ven lo que les decía anteriormente. Este señor se llama Ray Kurzweil, él es futurologo, es músico, es escritor, es científico y nada más y nada menos que es director de ingeniería de una empresa como Google. Este señor predijo muchísimas cosas, entre ellas la caída de la Unión Soviética y dijo además que iba a ser a través de un medio de comunicación. Se sabe que un fax fue fundamental para esta caída ideológica, pues, por decirlo de alguna manera, de la Unión Soviética. Predijo la presencia de los celulares y dijo, inclusive, que cada vez iban a ser más pequeños y con mayor cantidad de funciones. Eso ya nosotros lo hemos podido ver, pero es que lo vio hace muchísimos años atrás. Predijo que la máquina le iba a ganar al ser humano en ajedrez, inclusive dijo un año y se equivocó solamente por un año. Y este señor ha escrito varios libros, que inclusive me gustaría mostrarle varios de ellos, ¿sí? Y el que más me ha impactado hasta ahora es el primero que ustedes ven en la parte superior izquierda de sus pantallas. La era de las máquinas espirituales. Este libro fue publicado en 1999 y él fue por décadas diciendo, miren, en esta década va a pasar esto, en esta década va a pasar esto. Y así ha ido avanzando. Y resulta que parte de lo que él ha dicho, todo se ha cumplido. Y lo único en que ha, digamos, ha tenido algún detallito es que ha sucedido antes, inclusive, de lo que él había planteado. Y fíjense cómo él ha sido justamente uno de los investigadores que más ha trabajado sobre el tema de la inmortalidad del ser humano. Lo que científicamente hablando es llamado la singularidad o el singularity, que es esa posibilidad de ser inmortales. Fíjense cómo inclusive en la parte superior vemos en el centro una portada de la revista Time donde ese número que ven ahí, 2045, ya les es familiar. Por lo que les acabo de mencionar anteriormente. Algo que me llama mucho la atención. De verdad, les recomiendo todos estos libros porque sin duda te genera unas reflexiones muy interesantes cuando quieres entender quiénes somos como seres humanos y a dónde vamos. Y de alguna manera cómo podemos generar bienestar, que creo que es un punto vital, un foco importantísimo a la hora de tratar lo digital. Cómo generamos bienestar y cómo generamos no solamente bienestar para nosotros, sino para los casi 8 mil millones de seres humanos que ya somos sobre el planeta. Y los que vienen, además. Lo que les estaba comentando que me llama mucho la atención es que el último libro que todavía no ha salido a la calle, es The Singularity is Near, iba a ser publicado este año. Y buscando, dijo, yo me quiero comprar este libro porque es uno de los que me falta de este señor. Me lo quiero comprar y resulta que ¡pum! ¡Vualá! Cuando quiero comprarlo me dicen, no, va a salir en el 2023. Es decir, este señor sabe algo que cuando pensaba que iba a publicar el libro en el 2021 todavía no sabía. Pero se está dando cuenta de algo y creo que nos va a gustar mucho lo que nos va a plantear ya para el año 2023. ¿Qué más? En este sentido, hace menos de un mes, ¡pum! El mundo dio un giro importantísimo. Este otro que también tiene cara y yo no fui, Mark Zuckerberg, nos dijo, nos habló, nos empezó a hablar de meta. Esa posibilidad que tengo yo de hablar con mi papi, mi papi es un hombre maravilloso, algo bueno tuve que haber hecho en otra vida para merecer los papis que tengo. Y hablar con papi, que además papi es bachiller contable, pero papi solito aprendió cinco idiomas. En casa no había lujos, pero todas las enciclopedias a salvar, todas, todas estaban en casa. O sea, posible los milenios, posiblemente los milenios no tienen nada más peregrina idea de lo que les estoy hablando en este momento, pero casa que se respetara tenía enciclopedias a salvar. Y papi es un hombre con quien tú puedes, ya a sus 92 años, bendito sea Dios que todavía lo tengo en este plano, puedes tener cualquier tipo de conversación porque te sabe de economía, te sabe de historia, te sabe de cualquier cantidad de cosas y además tiene un sentido común que ustedes no saben. Para yo poder conversar con papi ahora, puedo hacerlo perfectamente con esta imagen que está aquí, que es absolutamente descritiva de lo que significa meta, teniéndolo a 7000 kilómetros, ¿sí? Y puedo jugar ajedrez con papi. Lo único es que, si les comento, siempre perdería, porque papi es una cosa impresionante. O sea, es demasiado para un solo cuerpecito. No porque sea mi papi y se nota que estoy orgullosa de él, sino que realmente es un hombre muy inteligente y muy sagaz. Con esa persona, Fernando Sabater, que a mí me encantaría conocer a Fernando Sabater, yo me puedo tomar un café estando él en el País Vasco, en Santander, y yo aquí perfectamente, y podemos hablar de la mar y de los peces y de cómo ha crecido Amador. ¿Se acuerdan del libro Ética para Amador? Bueno, Amador ya está muy grandote y posiblemente puede hablar con él, puede hablar con Fernando Sabater. Eso para mí es wow. Eso ya es factible a través de meta. No quiero que nos asustemos con esto, sino que, y si somos capaces de darle la vuelta a la tortilla y entender cuál es el beneficio que todo esto pueda llegar a generar, pues qué bien. Y como organizaciones, esto es un must. Esto es algo que debe ser tomado en consideración. Ahora, siguiéndonos al tema de Marketing 5.0, les comento que, evidentemente, esto arranca con un Marketing 1.0, que les comento, les adelanto, no es que el 2 sustituya al 1, el 4, al 3, no, en absoluto. Esto ha sido una evolución de la manera de ver el mercadeo. Y si me preguntan, como profesora de mercadeo, te podría dar una descripción absolutamente aburrida de lo que es el mercadeo, que yo no me lo creo, pero te puedo dar también una descripción que es mucho más sencilla y particularmente considero mucho más sensata. El mercadeo es la manera en que nosotros nos vinculamos con nuestros empleados, la manera en que nos vinculamos con nuestros clientes, con nuestros potenciales clientes, con nuestros antiguos clientes, con aliados estratégicos, con la sociedad en general. Ese Marketing 1.0, que sí era una manera de vincularse, sin duda, con los clientes, pero desde un espacio netamente enfocado en lo funcional, pudiera ser explicado, por ejemplo, a través de lo que hizo Henry Ford a inicios del siglo XX, cuando él nos decía, puedes escoger el color de tu Ford D siempre y cuando sea negro. Dice, oye, gracias, que lindo tú, lindo el carro, ¿no? Literalmente. Pero resulta que es que era lo máximo que podía haber hecho. Señores, Henry Ford bajó a la gente de los caballos, literalmente, y los puso en un forté. Claro, al que podía pagarse el forté. Pero eso fue definitivamente un cambio radical en la vida de las personas. Y acuérdense que estamos hablando de principios del siglo XX. Es decir, era un Marketing enfocado en el producto, pero resulta que casi 100 años después, alguien levanta la mano y dice, yo creo que en esta ecuación falta algo. Y ese algo es un alguien. Ese alguien es el cliente. Tenemos que incluirlo en esta ecuación y entender que además del valor funcional de lo que le ofrecemos, en términos de productos y de servicios, tiene que haber un valor emocional. Lo más importante de todo esto es cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Diez años después, no se esperaron 100 años más, sino diez años después, la misma gente que levantó la mano y dijo, yo creo que aquí falta algo, y es el cliente. Ahora dijo, ¿saben qué? Es el cliente, pero desde su espacio espiritual, desde su espacio emocional, desde su espacio funcional. Es decir, ¿cómo hago yo para conectarme con un ser humano que tiene corazón? Y sí, aunque ustedes no lo crean, por primera vez, en el marketing 3.0 apareció la palabra alma de los seres humanos. Y para mí eso fue una celebración, les confieso. Me declaro humanista, me declaro darwiniana, eso es un cuento que de repente podemos echarnos en otro momento, pero me queda claro que no todo el mundo va para el baile. Y hay gente que se ha dado cuenta que necesita evolucionar. Y en términos digitales, o evolucionamos, o nos volvemos de alguna manera invisibles en el mercado en el que cada uno de nosotros compite. No esperaron ni siquiera 10 años para volver a levantar la mano Philip Cutler y sus secuaces. Es decir, es que, ¿saben qué? Creo que sigue faltando algo. Y ya casi que los que estamos en el mundo de mercadeo y creemos en el buen mercadeo, estamos así como, ajá, pero cuéntame, cuéntame, ¿por dónde apuntas? ¿Por dónde crees tú que va esto? Y sin duda, se metió con un tema que pocos se han atrevido a meterse, que es el manejo del poder entre los seres humanos. Tema complejo y de otra novela, pero que es importante tomarlo en consideración. Se está proponiendo que ya el poder no sea pensado netamente desde el espacio vertical, sino una horizontalización del poder en las organizaciones. Es decir, una búsqueda de la holacracia o la holocracia. De cualquiera de las dos maneras lo pueden encontrar en el diccionario. Y es lo que significa básicamente es que el poder es de todos, pero realmente el poder es de todos porque todo el mundo tiene en las organizaciones bajo esta visión de la holacracia la posibilidad de tomar decisiones. Ahí es donde nos damos cuenta que no todo el mundo va para el baile tal cual. Es decir, hay gente que sí puede trabajar desde este formato de la holacracia y hay gente que no va a poder trabajar. ¿Qué falta mucho para que veamos esto en todas las organizaciones? Sin duda. Creo que nosotros, aunque tomemos la decisión de morir a los 100 años o a los 120 años, sin duda no lo vamos a ver. Falta mucha evolución por parte de la raza humana. Falta crecer mucho, lo que hablábamos antes, de ser gente grande, para realmente poder ver en toda la extensión de la palabra el beneficio de la holacracia. Pero que ya existe y se ve y está presente y hay organizaciones que la están aplicando, sin duda. ¿Qué les está costando? Sin duda. Porque están pagando evidentemente el precio que todos los early adopters tienen que pagar. Y es que las cosas a veces no salgan tan bien. Como que, ups, ya me di cuenta que por aquí no es. No obstante, volviendo a este espacio justamente del marketing 4.0, ahí hay una condición particular que a mí me encanta. Y es donde nos damos cuenta que de alguna manera todos somos influencers. De alguna manera nosotros, cada uno de nosotros, influencia en el otro. Y es lo que desde el espacio del marketing 4.0 se ha llamado F-Factor. Es ese espacio donde están friends, family, followers and fans. Amigos, familia, seguidores y fanáticos. Es decir, cuando cada uno de ustedes habla, hay alguien que te escucha. Eso es parte de tu F-Factor. Pili, entonces tengo que tener mucho más cuidado con lo que digo. Sí, sin duda. Hay que tener muchísimo cuidado porque hay gente que te sigue. Hay que tener muchísimo cuidado, no repetir como loros, sino ir a la fuente de primaria de información y validar antes de que realmente digamos una cosa que no tenemos la certeza absoluta de que realmente es así. Y entonces, ¿qué es el marketing 5.0? Bueno, la unión del marketing 3.0 con el 4.0 y voilà. Aquí está el tubazo que tú dices, ah, ese es el marketing 5.0. Espérate, ¿por qué no es mi tan? Ah, todo lo contrario. Es poder generar espacios que nunca antes habíamos podido ver, que nunca antes habíamos podido interactuar. Entonces, si ustedes me preguntaran ahora, y fue una de las preguntas que justamente promocionando este evento, ustedes pudieron ver, es posible mantener la cercanía, pese a la digitalización de los procesos de atención al cliente. Es que, a ver chicos, gracias a la digitalización, es que nosotros vamos a poder hacer un buen mercadeo 5.0. Y ya van a ver por qué. Cuando se define el marketing.0, vemos que es básicamente la aplicación de tecnologías de imitación humana que van a permitir entonces crear, comunicar, entregar y mejorar valor a través de la experiencia del cliente. Es decir, el cliente va a poder interactuar de una manera que nunca antes lo había podido hacer a través de las ventajas de la tecnología, imitando lo humano. Pero el gran detalle de todo esto es que se va a lograr generar segmentos de a uno. Si en este momento hay conectadas 120 personas viendo esta actividad, tenemos 120 segmentos. Wow, Billy, pero eso es imposible. No, gracias a la digitalización justamente es que vamos a poder lograr esto. Es decir, sin duda, sin lugar a dudas, la respuesta a la pregunta es posible mantener la cercanía a la digitalización de los procesos de atención al cliente. Insisto, es que gracias a la digitalización vamos a poder justamente lograr este segmento de a uno. ¿Por qué es importante hoy poder generar estos segmentos de a uno? Porque era uno de los grandes problemas, por llamarlo de alguna manera, o de algunos espacios grises desde el mercadeo, que en el mejor de los casos hacíamos segmentaciones psicográficas y resulta que teníamos gente que tú le mostrabas el producto del servicio y te decían bonito. Es decir, no los moviste, no era para ellos. Y ya van a ver por qué. Bueno, pensemos en dos clientes. Estos dos clientes, estos son dos personas que existen realmente. Y más de uno va a decir, wow, qué increíble. Son dos hombres, los dos nacieron en 1948, los dos se criaron en Gran Bretaña, casados, exitosos, adinerados, tienen dos hijos, o al menos eso es lo que nos han hecho creer, que tienen dos hijos. Le gustan, a los dos le gustan los perros y aman los alfis. Fíjense de quiénes estamos hablando. Estos dos señores no se aparecen en nada, ¿verdad? Por favor, el señor de la izquierda, que alguien le diga que él no va a ser rey de Inglaterra. O sea, yo en serio que estoy haciendo una vaca para que este pana, pagarle al psiquiatra este pana, porque este pana, su madre es inmortal. Yo creo que no se ha dado cuenta definitivamente. Y si acaso que su madre definitivamente es inmortal y posiblemente sea el mayor de sus hijos, que es el próximo rey de Inglaterra. Él no. Así que bueno. En fin, a lo que voy. Charles de Inglaterra o C.O.S. Chicos, lo que les acabo de decir, los dos cumplen con esto. Si hiciéramos una segmentación con un producto o un servicio, a uno de ellos puede ser que le guste, al otro puede ser que no. Pero puede ser que no le guste a ninguno de los dos. Pili, pero también puede ser que le guste a los dos. Sí, de carambola. Pero sí. Y acuérdense que aquí no estamos definitivamente para que el azar sea magnánimo con nosotros. Hay que hacer las cosas bien por diseño. En las organizaciones y en la vida hay que hacer las cosas bien por diseño. No dejemos al azar cosas que nosotros podemos de alguna manera controlar. Y esa es una de las grandes ventajas de este Marketing 5.0. ¿Por qué? Porque además necesitamos ir con productos y servicios cada vez más adaptados a las necesidades de esa persona. Insisto, ¿por qué? Porque este slide que vemos aquí de alguna manera resume una de las cosas más importantes para los seres humanos en este momento. Y no es su dinero, es su tiempo. ¿Por qué? Porque cada vez hay más conciencia de que no solamente somos personas que vivimos para trabajar. Porque se están elevando los niveles de conciencia. La gente quiere estudiar así tenga 65 años. Eso me parece magnífico. Y ahí donde yo les hablé ya mucho de mi papi, les voy a hablar de mi mami, que me siento absolutamente orgullosa de haber tenido la mami que tuve. Insisto, algo bueno tuve que haber hecho en otra vida para tener la mami que tengo en esta, verla a los 56 años sentada en un pupitre de fe y alegría sacando su sexto grado. En el pueblo donde mami nació, lamentablemente matan a un general de Franco y digo lamentablemente matan a un general de Franco porque existía en la ciudad y mami no pudo estudiar. Y de alguna manera todo lo que sucedió en la poesía dijo que ella no pudiera de ninguna manera seguir estudiando. Y mami aquí hizo su sexto grado. Mi mami es más alta que yo. Y se podrán imaginar lo que significaba que mi mamá se metiera en un pupitre de fe y alegría. No, una vez la fui a buscar y estaba viendo por estas puertas de los salones en los colegios donde son de madera y tienen un huequito así de vidrio. Y yo veía a mi mami intentando salir del pupitre y se me salieron las lágrimas. Por un lado me reía porque mi madre es hermosota y por otro decía, wow, es que si yo no estudio yo no voy a honrar a la madre que tengo, sinceramente. Y así mami hizo su sexto grado y así mami sacó su bachillerato por libre escolaridad a los 56 años. Se terminó graduando con su bachillerato de libre escolaridad como a los 59 años. Es decir, mami quiso tener tiempo para seguir estudiando. Y mami era modelista. Mami cosía como ninguna. Sí, mami le encantaba hacer eso. Hoy la gente quiere hacer cosas que le encante hacer porque nos dimos cuenta que eso nos lo merecemos. Tenemos que prodigarnos esos espacios de pintar, de cantar, de escribir un libro, de compartir más con tus hijos, de tirarte al piso a jugar Lego con tus hijos o sacar más tiempo a tus perros a pasear. Eso es importantísimo y el marketing 5.0 lo tiene clarito. A través de qué propuestas nos implica este marketing 5.0. La inteligencia artificial, el procesamiento natural del lenguaje. El otro día le pregunto, yo no tenía más nada que hacer y le estaba mostrando a una persona que no está muy familiarizada con este tema de la tecnología y entonces me pongo a hablar con Siri. Y ese me quedaba viendo y veía el teléfono y me veía así como que, como me estás tomando el pelo. Y bueno, yo le he hecho esta pregunta varias veces a Siri y por supuesto todas las veces ha hecho conmigo lo que le ha dado la gana. Pero hace como dos años le pregunto, Siri, ¿qué quieres el regalo de Navidad? Y la respuesta de Siri, ojalá no me regalen un incienso porque no tengo nariz. Toma, eso te pasa por andarle preguntarle tonterías a Siri. Y se lo pregunto el otro día para mostrárselo a otra persona. ¿Sabes qué me dijo Siri? Todo lo que necesito está en la nube. ¿Ok? Listo pues. Que te vaya bien, feliz tarde. Es decir, todo esto es factible y gracias evidentemente a todas estas herramientas. Sensores, robótica, realidad aumentada, realidad virtual, que se parece, pero no es lo mismo. Internet de las cosas y el blockchain. Ahora, este concepto del segmento de a uno es nuevo. No chicos, a mí me toca en este momento honrar a quien honor merece. Estos señores, Tom Peppers y Martha Rogers, en 1993 en inglés publicaron este libro. Este libro que además salió publicado en castellano en el año 2000. Y ellos ya nos están hablando de esto. Yo a finales de, por ahí por 1999, es cuando aparece en mi vida algo que se llamaba Mercadeo y yo me enamoré profundamente. Y este libro que de hecho me lo compré, yo leía y decía, ¡guaja, pero qué bonito! Pero esto se puede hacer. Y preguntaba mucho, ¿no? Esto se puede hacer. Y hay gente que me llegó a decir, en segmentos de lujo tú vas a poder hacer esto, pero sale costosísimo. Ya no. Ya es un must. Ya no solamente es una posibilidad, sino de alguna manera el mundo te está pidiendo que seas parte de esto, que seas capaz de crear segmentos de a uno. Y además les voy a comentar algo. Ustedes saben quién hacía segmentos de a uno y los sigue haciendo. Los bodegueros. Los bodegueros, que yo me atrevo a decir que ni siquiera saben manejar Excel, pero tienen una base de datos maravillosa, porque la tienen aquí. Y saben a quién le gusta el pan más tostadito, el pan más blanquito, el campesino, el sobado, la sushi o el cococete. Que al que le gusta la sushi normalmente no come cococete y viceversa. A quien le gustan los trozos y a quien le gusta loco. Entonces cuando va, ¡mira, vale, oye, que me enteré que tu mami se enfermó! ¿Cómo sigue? Toma, dale este torotico que yo sé que a ella le gusta. ¿Cómo no te vas a mejorar? Hay que estar diciendo, para mí tú eres importante. Y los bodegueros lo hacen, lo han hecho de toda la vida realmente. Tenemos mucho que aprender en mercadeo. No solamente hacer buen mercadeo, tú lo vas a aprender en Harvard, en Maitico, o alguna de estas universidades de la IBI, que no tengo nada en contra de esas universidades. Me encantan esas universidades, les confieso. Pero yo creo que hace falta una dosis interesante de humildad para darte cuenta que si tú te volteas a los lados vas a poder aprender muchísimo de gente que no tiene ni siquiera la mitad de la preparación académica que tú tienes, pero que tiene posiblemente el doble de la salviduría que nosotros podemos llegar a tener. En este sentido, estas cinco A's vinculadas al proceso de compra de algún producto o de algún servicio, la inteligencia artificial y todos estos espacios de la tecnología que les he mencionado, pueden estar presentes y pueden generar justamente la disposición, no solamente a recomprarte, sino también a recomendarte o a defender tu marca en caso de que exista la necesidad. Es decir, este darme cuenta que existe tu marca, la tecnología me lo permite. El sentirme atraída por esa marca también, así como indagar, preguntar sobre las bondades de tu marca, sin duda la tecnología me lo permite. El actuar y comprar o recomprar tu marca también y sin duda el terminar siendo un lover de tu marca. Fácil no es, pero sin duda toda la tecnología está disponible para que esto suceda. Y de hecho Mariel y yo estábamos hablando anteriormente sobre este tema de que hoy hay mucho miedo, pero yo creo que son más bien mitos. Y acuérdense que los mitos hay que identificarlos, conocerlos, estudiarlos, e inmediatamente el paso que sigue, por respeto a lo humano, desmitificarlos. ¿Y cómo los desmitificas con conocimiento? Muchos trabajos humanos van a desaparecer con la tecnología, sí, es un hecho. Pero trabajos básicamente mecánicos, mecánicos. Que ya inclusive Charles Chaplin en 1939, si mal no recuerdo, con esa maravillosa película que cualquier ser humano que quiere entender lo humano debe ver, es esa película, tiempos modernos. Ya nos estaba diciendo Charles Chaplin en ese momento de la historia humana de que esto no iba a hacer falta a lo humano. Eso es bueno, eso es malo, es un hecho, es un fact. Y el tema de la tecnología nos lo está poniendo nuevamente sobre la mesa. Ese tipo de trabajo sin duda a lo humano ya no va a hacer falta, pero sí va a hacer falta algo maravilloso que es de lo humano. Y creo que a la tecnología le falta mucho, que es atar muchos cabos. Atar muchos cabos y entender que la propuesta de lo creativo sigue siendo del dominio humano. Así que mi invitación es a seguir leyendo, a seguir estudiando, a seguir autocuestionándonos para generar cada vez espacios donde el bienestar esté presente, en la vida de propios y de ajenos, sin duda. Entonces, fíjense, en este slide podemos ver que, sin duda, en el mercadeo dirigido por la tecnología, lo humano va a ser siempre falta. Tenemos la punta del iceberg donde evidentemente las máquinas pueden de alguna manera tomar decisiones. Tenemos a Aria, por ejemplo, tenemos diferentes alternativas netamente tecnológicas que toman decisiones. Pero esa es la punta del iceberg. O sea, lo que sostiene el iceberg sigue siendo absolutamente de dominio humano. Pili, pero tú me estás hablando de transformación digital. No, no. Los creadores de esta propuesta del marketing 5.0 te dicen, es condición sine qua non arrancar sobre la base justamente de la transformación digital. Pero esto es algo que va muchísimo más allá. Y en este sentido, aquí no me quiero quedar ni me da chance de explicar esto a detalle, pero los cinco elementos justamente que te definen ese marketing 5.0 están de alguna manera vinculados con cómo obtienes información y cómo trabajas esa información. Y cuando tomas decisiones, que cuidado con irte de bruces y tomar una decisión antes de tiempo. O cuidado, si por ser un poquito reservado y un poquito déjame ver cómo le va a los otros, te pueden quitar la oportunidad de ser un driver del mercado. Es una decisión que tienes que tomar considerando evidentemente los riesgos. Ahora, cómo lograr experiencias memorables en un entorno netamente digital, que también era una pregunta de esta actividad. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. A través de la biónica, nosotros podemos ya generar espacios desde la tecnología, que hasta ahora eran absolutamente del dominio humano. Vemos cómo pensar puede ser sustituido por la inteligencia artificial. Estaba viendo en estos días un evento organizado para universidades a nivel mundial por IBM, cómo una persona cuadrapléjica estaba manejando un carro, simplemente con su pensamiento. Esto ya es una realidad. Y así vemos cómo se describen básicamente el poder hacer miles de cosas a través de lo tecnológico. Ahora, en este caso, les quiero mostrar justamente esas experiencias memorables que se pueden crear. Seguro que ustedes conocen esta propuesta. Esta es una propuesta interesantísima que creó una persona que se llama Blake McCoskey. Y él una vez fue a Argentina y vio muchos niños que estaban descalzos. Y los que no estaban descalzos los vio con alpargatas. Y él dijo, guau, ¿cómo estos niños están descalzos? No entiendo. ¿Por qué? Y dijo, vamos a hacer algo. Yo estaba hablando con la esposa, vamos a hacer algo. Ellos crearon unas sandalias que se llaman Toms. Seguro que más de algunos de ustedes han comprado unas Toms. No son baratas. Pueden costar 30 dólares, 40 dólares. Pero, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa de Blake? Por esto que tú estás pagando, tú no solamente te vas a llevar las alpargatas. Sino que yo te prometo que unas exactamente iguales a las tuyas, yo se las voy a llevar a una población de escasos recursos económicos. Bueno, resulta que gracias a la realidad virtual, hoy la persona que compra estas alpargatas puede ver cómo son entregadas estas alpargatas en esa zona de escasos recursos económicos. Y de alguna manera interactuar con esa persona. Esto es mágico. Esto es bellísimo. Y mucha gente que ya no creía en Blake, ahora sí puede creer porque, bueno, mira, aquí está y aquí puedes conocer a la persona que recibió las alpargatas que tú le regalas. Tenemos otro ejemplo que además este ejemplo a mí me encanta, si les gustó, el que les acabo de comentar. En este van a flipar en colores y en 5G, hablando de tecnología, por cierto. Fíjense esta foto. A mí esta foto me encanta. Este es un teléfono que se nota que no es un teléfono inteligente. Unas manitos que se ve que su fuente de trabajo viene de sus manitos. Este es un campesino, un campesino en Kenia. Mastercard crea una propuesta súper interesante, utilizando estos teléfonos para que la gente en Kenia siempre coseche, pero que nada más el haber cosechado ya a través de su teléfono, que no es un teléfono inteligente, si coloca su cosecha y la vende por ahí. Es decir, que él va a poder ir con su bicicletica diciendo a que dejo tantos kilos de cambur, a que dejo tantos kilos de aguacate, él va a regresar más temprano a su casa, va a poder estudiar. O va a poder compartir más tiempo con sus hijos. O va a poder ayudar a que sus hijos hagan sus tareas. O al lado yo me quito el sombrero, chapó, por esta iniciativa. Sí se están elevando los niveles de conciencia. Sí se están elevando los niveles de conciencia. Lo que yo creo que nos hace falta es un poquito más de celeridad en este sentido. Si nos vamos a otro espacio donde la magia de Mickey vuelva a estar presente en nuestras vidas, tenemos justamente la total y absoluta automatización de las experiencias del cliente en parques, resorts o cualquier sitio donde Mickey, insisto, esté presente de alguna manera. Es decir, a través de My Disney Experience, que tú tienes una banda donde tienes ahí absolutamente en tu muñeca la información de dónde estás, a dónde vas, dónde cenas hoy. Acuérdate de tu reservación para mañana. Acuérdate que te vas a cambiar de este resort a este resort y lo ideal es que lo hagas de esta hora a tal hora. Todo está absolutamente digitalizado. Aquí está la entrada de la habitación del resort Disney donde decidiste estar. Y evidentemente se crea toda una magia alrededor de lo que significa ser parte de una experiencia Disney. Y esta es una propuesta muy interesante que arrancó hace unos cuantos años. Un chico en San Francisco quiso crear un robot que hiciera café, pero que tuviera además una app. Y entonces tú te estás bañando, te quedaste dormido, te terminas de bañar. Oye, estoy a cinco minutos de este sitio. Cuando vaya a salir de mi casa, pido mi café de latte con leche cremada, con canelita, con edulcorante. Si tú tardas más de cinco minutos, lo bota y te lo vuelve a hacer. Pero como está cerquita, tú lo pides, ya lo pagas, al pedirlo por la app, ya lo pagas, inmediatamente lo recoges y te montas en el autobús. Acuérdense que estamos hablando de San Francisco. Te montas en el autobús y llegas a tu trabajo con la mitad del café ya entre pecho y espalda, por lo que recuperaste tu alma, de alguna manera. Bueno, resulta que ya esto no es una prueba piloto y esto arrancó y de hecho tiene un robot que no solamente hace bebidas calientes, sino bebidas frías y de hecho puede preparar en simultáneo bebidas calientes, bebidas frías y tú puedes ver cómo inclusive cuando el robot te pasa el café, el robot baila porque está feliz porque tú te vas a tomar el cafecito y lo podemos ver en el aeropuerto de San José en Costa Rica, por ejemplo. ¿Sí? Mano humana no está, no existe, pero acuérdense que este es un trabajo absolutamente mecánico que cualquier robot puede hacer. Ahora, ¿cuál es el gran reto? Bueno, son unos cuantos, pero ¿cuál es el gran reto? Que estamos históricamente frente a la primera ocasión en que esto nos sucede frente a seis generaciones que toman decisiones de compra. Detallazo. Es la primera vez en la historia que seis generaciones, a pesar de que Philip Kotler nos habla de cinco, es la primera vez que estamos ante seis. ¿Por qué les digo seis? Papi va a Mercadona y papi tiene 92 años. Él es de la, esta que llaman la generación silenciosa. ¿Sí? Y papi no está descrito ahí, papi nació en 1929 y aquí te empiezan a hablar de los baby boomers en 1946. Hay seis generaciones comprando. Un alumno me dice, profe, no, no, ningún, ningún. Los alfa no compran. Los alfa no compran. ¿Tú tienes hijos? No. Sobrinos, no. ¿Ahijados, no? Ah, ahora entiendo por qué tú no, por qué tú dices que definitivamente los alfa no compran. Los alfa compran. Si tú vas a comprar algo y te llevas a tu hijo, a tu sobrino o a tu ahijado que es alfa, él va a comprar de alguna manera. Es decir, él te va a hacer que tú compres. Y en países desarrollados, evidentemente, ya los niños a través de sus teléfonos inteligentes están comprando. Esto evidentemente es un gran reto. ¿Qué nos proponen? Enfócate en dos o tres generaciones con los que tú sientas que definitivamente los productos y servicios que tú estás ofreciendo se parecen a ellos. No te enfoques en todo porque te vas a resbalar, te vas a caer y vas a terminar en un hospital. Cuidado. El que mucho abarca, poco aprieta. ¿Ustedes se acuerdan de esta película? Yo espero que sí. Por favor, gente que se respeta, vio esta película a la 1, a la 2, a la 3 y prepárense porque viene la 4. Sí, bueno, esto es un despelote absoluto. Y acuérdense que además aquí falta alguien que es el papá de Drag. Aquí está el papá de Drag. Drag, su nena, el esposo de la nena y el chipilino, el hijo. Es decir, hay cuatro generaciones y esto es un despelote. ¿No? Si no acuérdense de Drag cuando habla, yo no hablo así. Bueno, tal cual. Bueno, en el mercado en el que nosotros nos desenvolvemos en este momento hay seis. Es decir, que ni siquiera esto se parece al mundo actual. Aquí hay cuatro generaciones. El mundo real es de seis generaciones. Actualmente, tomando decisiones de compra. Interesante, ¿no? como para no perderse detalle. Entonces, la tecnología de reemplazo colabora en la relación con los clientes. Con lo que voy a explicar ahora, ya para ir de alguna manera empezando a cerrar, creo que se va a responder esta pregunta. Sin duda. Y con lo que hemos visto hasta ahora, ya creo que podemos darle respuesta inclusive a esta pregunta. ¿Esto tiene pros y tiene contras? Sí. Esto del marketing 5.0 y de la digitalización de muchísimas cosas, sin duda, tiene pros y tiene contras. Hay gente que se asusta ni hablar de las fake news, por ejemplo, que, wow, es inclusive muy difícil llegar a identificar si algo es una noticia real o es una fake news. Evidentemente, ya lo privado casi que desaparece, por lo que hay que también tomar precauciones. pero es que lo positivo de la digitalización es tan grande y es tan bueno que no podemos dejar de ser parte de esto definitivamente. En la universidad muchos alumnos dicen proje, pero que es terrible ver clases online y uno no, y yo no, ya va, espérate. Lo que pasa es que lo estamos viendo desde un espacio diferente. No comparen, por favor, clases presenciales con clases online. Esa no es la comparación porque evidentemente nada, nada, nada va a sustituir la presencialidad en las universidades. Porque además es todo lo que se vive cuando tú vas a la universidad. Es yo poderme tomar mi cafecito ahí rico y meterme con Marían y ver el hábil y decir, ay, gracias Dios. Para yo, en serio, en otra vida tuve que haber hecho algo demasiado bueno para poder en esta decir que ese hábil es nuestro, es nuestro. Y lo tengo ahí a Patemingo, como que dices, es demasiado rico y eso es parte de la dinámica. El echar broma con los alumnos, cómo estás, cómo sigues, tu mami, tu nenete. Eso, en lo digital lo puedes hacer pero se pierde mucho. Ustedes estarán de acuerdo conmigo. Pero es que esa no es la comparación de lo digital con lo presencial. Es la comparación de clases digitales o no clases. Esa es la comparación y cuando tú dices, wow, ok, ya, lo entendí, que vivan las clases digitales. Y aquí tenemos evidentemente un gran beneficio. No me voy a parar aquí comentándoles todo lo que aquí significa. Ustedes lo pueden ver además con todo el gusto del mundo, esta presentación es de ustedes y yo no tengo ningún problema en compartirla. En marzo de este año vi una actividad sobre marketing latinoamericano y una chica, me encantó, Claudia Costa, comentaba que los nunca se acabaron para nuestros clientes. Si los nunca se acabaron para nuestros clientes, ¿cuándo se van a acabar los nunca para nosotros? Si ese cliente que decía, yo delivery, no, no, yo no compro por delivery porque me van a meter el gato por libre, porque me van a engañar y si me roban y si me asaltan. No, 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 yo no quiero delivery y el delivery sabemos perfectamente, yo no se los tengo que contar, es parte de nuestra vida y tal cual, lo han escuchado mil veces y lo van a escuchar mil veces más, el delivery en Venezuela llegó para quedarse. Si en Colombia, por Dios, existe el delivery hace más de 30 años, no sé cuántos años existe el delivery por aquellos temas que tenía que ver con el terrorismo, la gente le daba miedo salir a la calle, inclusive les comento algo, en Colombia estaba escuchando a una persona que estaba hablando con alguien que le iba a hacer un delivery de la farmacia, de hecho las farmacias en Colombia desde el momento que empezó este delivery ellos mantuvieron esa propuesta, entonces dice, ¿quiere algo más? Oye, sí, lo que pasa es que lo que quiero no es la farmacia, dígame qué quiere. Ay, ¿te acuerdas la panadería esa que está entre la farmacia y mi casa? Ay, es que me provocan unos pancitos dulces, pues yo se los llevo señora Mollejita, no se preocupe que yo le voy a llevar sus pancitos dulces, ¿por qué no? El delivery da para eso sin duda y para mucho más, si los nunca se acabaron para nuestros clientes, ¿cuándo se van a acabar para nosotros? Los nunca voy a hacer esto, ¿sí? Y sin duda el COVID que está siendo para nosotros una gran maestra de vida, ruda, sin duda, pero una gran maestra de vida, también nos ha dado muchas cosas buenas, muchas cosas que yo nunca pensé dar clases online y toma tus clases online, ¿sí? Nunca pensé comprar en una farmacia online, pues mira, son variadísimos las propuestas que en este momento gracias al COVID se ha acelerado la posibilidad de que sea una realidad de nuestras vidas. Y resulta que, y disculpe que tome esta frase literal del libro Marketing 5.0, pero es que me gustó mucho cómo se ve en inglés, las máquinas son chéveres, pero los seres humanos somos calentitos y sin duda los seres humanos somos calentitos, nada, nada, nada nos va a sustituir. Y entramos entonces en la paradoja del siglo XXI. ¿Cuál es la paradoja del siglo XXI? Sin duda, que mientras más digital se vuelve el mundo, más humanos debemos ser, más dispuestos al encuentro con el otro, para el otro, donde el otro sea parte de mi ecuación de vida. Y esto es gracias a lo digital, por eso es que es una paradoja, y sin duda esta es la combinación del futuro de la experiencia del cliente, pero es que el futuro es hoy, así que a tomarlo en consideración. Por lo tanto, de una manera atrevida y osada, concluyo, que sin duda el Marketing 5.0 no inventó el libro negro y el libro negro estaba inventado hace muchísimo tiempo. No obstante, nos está diciendo dale por ahí que por ahí es, es por el tema digital, es por el tema tecnológico, pierde el miedo, conócelo, aproximate de ello y te vas a dar cuenta que ni siquiera es tan costoso como pensaba. Y mientras más personas estemos en este tema de lo digital, sin duda cada vez los costos van a ser menores, ¿sí? Porque se va a poder masificar esta propuesta. Entonces, necesitamos entender que la tecnología no es un enemigo y que debemos prepararnos para poder capitalizarla al máximo. Por eso, prepárense, yo hoy estoy hablando, básicamente les hablé de nueve libros, no sé si se sacaron la cuenta, les hablé de nueve libros. Esta es una famosa librería espectacular, que está en Oporto, se llama Lelo. Yo no, mi ilusión y mi fantasía no es que ustedes se lean todo esto, sino que se lean todo esto al menos dos veces. Es decir, no dos veces cada libro, sino que lean el doble de la cantidad de libros que aparecen aquí. Lean, estén dispuestos al aprendizaje, júntense con gente que no se parece a ustedes, porque les va a retar el status quo. Y que nos retan el status quo, bueno, primero hay que ser muy maduro para permitirte eso, pero te va a permitir darte cuenta que no eres el dueño de la verdad absoluta, que no existe la verdad absoluta, que tu verdad es tu verdad y está bien, pero no es más nada. Y que puedes entender que en la medida que en tu verdad incluyas al otro al que no se parece a ti, sin duda vamos a tener un mundo mejor. Y ese mundo mejor es este número. Este es el número que al mediodía de hoy, teóricamente, esto es una aproximación de la población mundial. Y chicos, este es nuestro mercado. No pensemos que nuestro mercado es Venezuela. Lo digital te permite estar all over the place en todos lados. ¿Sí? Yo cuando tuve la maravillosa oportunidad de dar clases en mercadeo deportivo en la Universidad de la Sorbona, en Abu Dhabi, tuve que ir hasta allá, tomar tres vuelos, llegar así, timbradísima y calarme mi jet lag. Pero hoy si yo quiero volver a dar clases en esa maravillosa universidad, lo puedo hacer desde el cuarto de mi casa, rodeada con mi seclero, mi tres gatos y mi super café. Entonces, eso es una oportunidad para mí, sin duda. Pero también eso significa que María del Pilar Modroño, mejor conocida en los bajos fondos como Pili Modroño, se tiene que poner las pilas, porque yo no soy la única profesora posible de mercadeo relacional, por ejemplo, en la Universidad Metropolitana. Es decir, Pili Modroño tiene que ser la mejor profesora de mercadeo relacional para poder estar en la Universidad Metropolitana. Esto, no se asusten, pero sí vamos a ponernos las pilas, porque este es el mercado, casi 8 mil millones de personas. Estamos a esto de romper ese celofán, de ser casi 8 mil millones de personas. Este es el mercado, ponte las pilas para que seas absolutamente competitivo y acuérdense que hoy una competencia fundamental de la profesión que tengas es que seas un maravilloso ser humano. Preparémonos también en esas lides, por favor. Y justamente por eso es que prácticamente cierro con esta frase de Fernando Sabater que me encanta en una entrevista que le hicieron al principio de la pandemia y él decía es como si hubiera habido que esperar 21 siglos en una pandemia para darnos cuenta que para mí es el gran proceso humano ese darnos cuenta de que los otros son importantes y los otros es tu gente, tus equipos de trabajo, tus clientes, tus aliados estratégicos, la sociedad en general. Y básicamente en este sentido les pido por favor y creamos en esto y agarrémonos a esta frase como náufrago a su tabla alimenta la excelencia y la mediocridad se morirá de hambre. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir hoy con ustedes y los escucho. Gracias. Gracias Pili de verdad por estas noticias que nos ha traído del marketing 5.0 realmente creo que nos ha dado muy buenas noticias y ahora quiero presentarles un poco cómo Bancaribe se aproxima a estos temas y quiero presentar a uno de nuestros miembros del equipo de experiencia al cliente en Bancaribe Mariela Cabrera que es nuestra vicepresidente de atención digital al cliente quien pues tiene unas responsabilidades importantes en esta materia en el banco. Mariela es licenciada en computación egresada de la Universidad Central de Venezuela con diplomado en gestión del cambio en la Universidad Católica Andrés Bello y estudios en gerencia de proyectos del Instituto de Estudios de Administración de la IESA ella cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector bancario en gerencia de proyectos desarrollo de aplicaciones web canales electrónicos y plataformas bancarias se destaca también por su competencia en el área de desarrollo arquitectura de software optimización del rendimiento soluciones de problemas y control de calidad así que bueno le doy la bienvenida a Mariela para que nos cuente un poco cómo nos hemos aproximado en Mancaribe a estos temas gracias gracias de su presentación y gracias a todos los que se han conectado hoy con este evento en Mancaribe vamos a dar continuidad a esta experiencia digital al cliente de la transacción a la relación y con todo lo que Billy nos ha comentado yo quiero pues mostrarles qué hemos hecho en Mancaribe porque definitivamente todo este tiempo y todo lo que Billy nos ha comentado sobre el marketing y el acercamiento ha hecho que vivamos una transformación y profunda sobre todo en la banca y todo el ámbito local que nos ha llevado a hacerlo de una forma distinta para poder estar a distancia pero cercanos con el cliente qué hemos hecho en Mancaribe emprendimos un viaje digital hacia esta transformación comenzamos desde el año 2019 con la declaración de nuestra visión y nuestra misión digital y todos sus motivadores reorganizamos toda nuestra estructura para adaptarnos a todas estas nuevas tendencias digitales creamos el espacio para la formación de todos nuestros colaboradores en las competencias y las capacidades necesarias para todo este abordaje y adaptamos nuevas tecnologías definiendo todas las bases estratégicas que iban a enmarcar nuestra transformación porque además entendimos y afianzamos que la atención es clave para entender toda la experiencia del cliente y estar siempre cercanos el uno a uno que nos decía Pili porque el cliente cambió y cambió todos sus gustos su forma de actuar y día a día y segundo a segundo se decide por algo distinto porque está en búsqueda de la eficiencia de permanecer siempre conectado ser flexible superar esas expectativas que espera el cliente poder darle importancia a ese rostro humano y de la cercanía porque no todo es digital y no todo es a distancia tener agilidad proactividad estar presente sobre todo para el tema de la banca dar respuestas en tiempo real y estar presente en las 24 horas pero además también entender y escuchar al cliente que la queja sea ese llamado de atención que nos permite mejorar cada día la calidad del servicio y de los productos que estamos dispuestos a prestarles y en esa ruta de la transformación digital y amplificando todas estas capacidades humanas en Bancaribe ¿qué hicimos? transitamos todo nuestro año 2020 en pandemia y buscamos la forma de reinventarnos teníamos que dar respuesta a todas las solicitudes a todos los requerimientos de los clientes y nos costaba hasta movilizar a todos nuestros colaboradores porque bueno estábamos viviendo unos tiempos bien complicados sobre todo al comienzo de la pandemia y nace Aria nuestra estrella del servicio que es nuestro chat basado en inteligencia artificial que es un servicio que simula y procesa conversaciones humanas que además puede ser escrito o puede ser hablado porque le colocamos reconocimiento de voz a través de nuestra web tiene además la capacidad de entender sobre los gustos y las preferencias de nuestros clientes y de todos los que interactúan con ella porque tiene un módulo cognitivo y de inteligencia artificial y además está para atender las 24 horas los 7 días de la semana también a través de la red social Twitter y a través de Telegram reduce la congestión de los clientes porque ya hoy no esperan quieren atención inmediata ágil en tiempo real y además con Aria adaptamos y evolucionamos para minimizar esa y maximizar esa creación de valor en el presente pero además para posicionar nuestra marca de cara a todo lo que venía en el futuro y logramos crear ese equilibrio en todo este avance y en toda esta transformación entre lo que es la tecnología y lo que es el ser humano operacionalizamos todo lo que es la Big Data como elemento importante para entender lo que requiere el cliente cuáles son sus preferencias y cómo estar siempre cercanos a él obtenemos predicción de resultados porque a través de nuestra inteligencia artificial podemos conocer de esos gustos de esos comportamientos y de la forma como interactúan con Bancaril además generamos nuevas experiencias a través de lo digital y conectando lo digital con lo físico porque hemos logrado a través de todos nuestros canales de atención no solamente mantener ese front al cliente de lo digital de lo nuevo de la interacción sino que detrás de cada uno de nuestros canales y de nuestros servicios siempre hay alguien algún especialista un humano cercano para interactuar con el cliente y tenemos la capacidad de crear valor porque a través de toda la inteligencia artificial y a través de toda esta interrelación con lenguaje natural nos ha permitido que todos nuestros colaboradores también creen esas capacidades para ser más cercanos y transformarse y los productos y servicios los hemos puesto a la capacidad de estar y converger con todas estas generaciones tenemos nuestro centro de contacto Bancaril en nuestro canal habitual a través de nuestro sistema automatizado y de la conexión a través de los operadores telefónicos pero también tenemos servicios con especialistas que atienden de forma directa creamos el WhatsApp Bancaril a través del cual el cliente puede interactuar por un menú muy rápido y ágil y poder también contactar bien con un sistema automatizado bien con una persona creamos a nuestro bot con inteligencia artificial y que interactúa por todos los canales que hayamos mencionado nuestra app de persona natural nuestra app todo en uno a través de la cual pueden hacer transacciones rápidas y ágiles compra y venta en moneda extranjera y además allí también tienen área nuestro bot para dar comandos transaccionales nuestra app de personas jurídicas para que también las empresas los que están desarrollando el emprendimiento puedan hacer pagos rápidos y ágiles pagos de nómina pagos de proveedores y nuestros pagos móviles los pagos a personas los pagos a comercio todo un mundo y una gama digital adaptados a todos nuestros segmentos para que vivan toda esta transformación que estamos teniendo en el banco y es por ello que hoy estamos acá en este espacio en la experiencia digital Bancaril en el lobby de nuestro centro financiero Galipán ya hemos invitado a través de nuestras redes sociales a todos los clientes usuarios a todos que nos quieran acompañar a vivir esta experiencia porque tenemos el banco donde se necesite al alcance de todos a través de nuestra tecnología móvil a través de una tabla presente en nuestras oficinas comerciales es una gama amplia que pensamos en todos y tenemos que estar a la disponibilidad de todos tanto en lo digital en la transformación como en esa cercanía de persona a persona de uno a uno que nos comentaba Pili y aquí estamos para todos ustedes los invitamos a que nos acompañen y a que vivan este viaje digital que tenemos en nuestra sede principal gracias Mariela por mostrar como Bancaribe se aproxima de estos temas Pili debe decirte que no tenemos preguntas ha sido toda admiración de tan excelente información que nos ha dado lo que hay es agradecimiento de verdad por tu presentación vamos de todas maneras a ver si en el último minuto alguien quiere realizar alguna pregunta pero realmente este ha sido muchísimos agradecimientos de toda la audiencia por la información que nos ha suministrado de donde realmente es sumamente complacido chicas si hay alguna pregunta adicional que vean otra vez no lo tenemos así que bueno gracias por acompañarnos en este evento ha sido ha sido muy valioso este importante hacernos seguimiento para los próximos eventos que en Bancaribe vamos a tener este los invitamos a estar atentos a través de nuestras redes sociales arroba Bancaribe una vez más gracias Pili por tu presentación gracias Mariela por tu información y bueno muy atentos a los próximos eventos que vamos a tener en Bancaribe muchas gracias gracias